Tiene la palabra el diputado Nicolás del Cañón. Gracias, Presidente. Sí, nosotros presentamos también varios proyectos que tienen que ver con la declaración con respecto a la desaparición de Facundo Castro. También hemos presentado muchos otros proyectos que tienen que ver con este tema del gatillo fácil de la represión de la policía. Hemos pedido también interpelación de la Ministra de Seguridad, Sabina Federic, entendiendo que había un texto que podía resultar para los distintos bloques, para aprobar una declaración de la Cámara con respecto a la desaparición de Facundo Castro. Propongo que se tengan en cuenta también nuestros proyectos y se avance en esa declaración de la Cámara por la desaparición de Facundo Castro. Gracias. 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 Gracias.